noticias de la semana. El valor de Bitcoin se ha desplomado tras el anuncio de Elon Musk de que Tesla no aceptará más esta criptomoneda como medio de pago. Algo que resulta bastante curioso después de que hace apenas unas semanas anunció que ya se podía comprar un Tesla con Bitcoin. Elon Musk ha sido el impulsor y el detractor del Bitcoin. Le hizo llegar a su máximo histórico y ahora le hace llegar a su caída más empinada. ¿Acabará Elon Musk con el Bitcoin después de llevarlo a la luna? Vamos a analizar toda esta situación hoy aquí en Carolus. El motivo ha sido las emisiones de combustibles fósiles que conlleva el minado de esta criptomoneda. Así lo ha anunciado Elon Musk la pasada noche en su cuenta de Twitter. Voy a leer textualmente. Tesla ha suspendido las compras de vehículos con Bitcoin. Nos preocupa el rápido incremento del uso de combustibles fósiles para la minería de Bitcoin y las transacciones, especialmente el carbón, que produce peores emisiones que cualquier otro combustible. La criptomoneda es buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero este no puede llegar a ser un gran coste para el medio ambiente. Tesla no venderá ningún Bitcoin e intentaremos usarlo para transacciones tan pronto como la minería cambie hacia una energía más renovable. También estamos buscando nuevas criptomonedas que contaminen menos del 1% de la energía que consume el Bitcoin por cada transacción. Con este comunicado el magnate ha dejado muchísimos frentes abiertos. Vamos a tratarlos todos aquí. Consume tanto realmente el Bitcoin. Es otro de esos giros de guión a los que nos tiene acostumbrados en lo más. Entrará Dogecoin en escena o cuál será esta criptomoneda que elegirá. Vamos a verlo todo y lo único que sabemos ahora mismo es que desde que ha lanzado esta noticia, esta bomba, el Bitcoin no ha parado de bajar y ya ha caído por debajo incluso de los 48.000 dólares. Si podemos ver la gráfica, se ve ahí esa caída. Aquí vemos la gráfica diaria, la estamos viendo en eToro en directo esa cotización y vemos pues que la caída desde ayer es bastante grano. De momento vamos a dar paso a nuestros colaboradores de hoy porque tenemos muchísima chicha en el programa. Bienvenido Adrián Fernández, nuevo colaborador de hoy, experto en criptomonedas, que ya está por aquí. Tenemos por aquí también, que hoy me veo súper bien rodeada, Sergio Fernández, nuestro presentador también, Andrés Sevilla, director de Economipedia, José Navarro, inversión también y trader. Y vamos a comenzar con todos vosotros viendo a ver qué pasa con esta noticia del día. Adrián, ¿crees que es el fin de Bitcoin? No hombre, para nada. Mucho más hace falta para tumbar a Bitcoin. No sé qué haría falta a día de hoy para tumbar a Bitcoin, pero en absoluto y además con tanto no tiene sentido. O sea, compras 1.500 millones de dólares en Bitcoin, aceptas los pagos y ahora se te ha aparecido la virgen y te has dado cuenta de que Bitcoin consume muchos recursos. Hombre, vamos a ver, yo creo que Tesla tiene gente suficiente como para haberse dado cuenta de eso antes, ¿no? Así que yo creo que estamos viendo a Elon Musk jugando con el mercado una vez más, que yo creo que le está cogiendo gusto y ya si no la haría alguna semana y no mueve alguna moneda o algún mercado, no está tranquilo, yo creo. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de Adrián. Dicen muchos que ha sido un poco hipócrita, este cambio de repente, ¿no? Después de apoyar a Bitcoin, ahora de repente no, y ya lo hizo con Dogecoin también el sábado pasado. Sergio, justo al final en Twitter queda todo. Hoy en día que hay capturas de pantalla. Vamos a ver qué es lo que opinaba hace unas semanas, que nos lo traes tú, que has estado muy atento ahí viendo y haciendo captura de lo que decía. Pues mira, justo hay un espectador que dice que es un poco hipócrita, pues nosotros vamos a demostrar. Porque hace justo tres semanas vimos un tuit de Jack Torsey, el CEO de Twitter, en el que decía, bueno, pues que no es este tuit, justo, bueno, es un tuit en el que el CEO de Twitter decía que el Bitcoin es como que ayuda a las energías renovables, como que las incentiva. Y tenemos una contestación de Elon Musk hace apenas, nada, hace apenas tres semanas en las que dice pues que esto es cierto. Apoya este mensaje y de alguna forma dice pues que el Bitcoin no es tan contaminante, tan contaminante. Y sin embargo, pues mira, pues tres semanas después hemos visto este comunicado que sacó el día de ayer diciendo, bueno, pues eso, que al final contamina tanto, que no es productivo. A mí también me surgió una duda porque justo lo decía antes Adrián, compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin porque no los ha vendido, ¿no? Porque además justo lo que dice después en el comunicado es que esa cantidad de Bitcoin se los va a quedar. Los va a utilizar para transacciones o algo así, me parece que dice en el comunicado, pero no se va a deshacer de ellos, o sea que no lo ve tan mal, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque recordemos que esta inversión de 1.500 millones de dólares fue la que lanzó al Bitcoin a ese máximo histórico, así que de momento eso se mantiene ahí. Lo único que ha dicho es que no se puede comprar un Tesla ahora mismo con Bitcoin. Vamos a ver si hace algún anuncio en los próximos días. Y vámonos a mi derecha que tenemos aquí la parte de bolsa también. José Navarro, ¿tú qué piensas de todo esto? A ver, Elon Musk no creo que sea tonto, sabe lo que hace. Desde el primer momento él sabía todo el tema de la eficiencia energética, del consumo. Lo que pasa es que seguramente sería una estrategia él saber cuál es el poder que tiene con respecto a sus tweets y que no te extraña que lo único que quería era ganar dinero. Por otro lado, no ha vendido su Bitcoin, pero ¿quién te dice que no se ha puesto corto? Han intentado beneficiarse también de esto. Al final, el dinero es el dinero. Claro, al final no se sabe realmente cuáles han sido sus intenciones y dónde están ahí sus Bitcoin. Andrés Sevilla, ¿de qué manera puede afectar también a esto a toda la bolsa o a las empresas que han comprado Bitcoin? Bueno, yo creo que es un, como estoy de acuerdo con lo que comentaban los compañeros, ¿no? Y ha sido un brumazazo para el Bitcoin, sobre todo porque el Bitcoin al final pretende ser una moneda, una criptomoneda. Entonces, para que una moneda tenga valor tiene que poder intercambiarse por otras cosas, ¿no? Entonces, que una de las empresas mayores del mundo, ¿no? Que está en el top 10 en cuanto a capitalización bursátil, respalde esa moneda para que compre sus productos, en este caso sus coches, pues era, digamos, un respaldo muy fuerte, ¿no? Andrés, vamos a hablar ahora mismo de bolsa. Estábamos hablando de criptomonedas, después vamos a seguir con criptomonedas con nuestro compañero Adrián, también con Sergio. Vamos a ver también qué está pasando en los mercados después de estos tres días de batacazos. Estábamos viendo algún comentario que nos decía Elon Musk debería estar prohibido en el sistema monetario. Desde aquí lanzo la pregunta de si esto es algún tipo de manipulación de mercado, vosotros qué pensáis, cómo lo veis, aparte de vuestra opinión sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Vamos a ver también qué ha pasado en los mercados, lo estábamos viendo con nuestro compañero Andrés. Y cuéntanos este miedo a la inflación que estamos viendo estos días, ¿a dónde va a llegar, no? Llegará un momento en el que pueda corregir los índices porque estábamos viendo que de momento tres días catastróficos. Sí, sí, desde luego. Ahora mismo se había una encuesta la semana pasada que uno de los temores más importantes de los inversores es la expectativa de la inflación, ¿no? Y esto, pues, ya hemos estado viendo qué puede hacer que la bolsa, pues, corrija y siga corrigiendo, ¿no? La expectativa de la inflación está ahora mismo en máximos desde el año 2004 y eso puede hacer, pues, que corrija bastante la bolsa, ¿no? Vemos la masa monetaria, en este caso de la eurozona, cómo está en máximos, ¿no? Y eso al final, pues, el mercado creemos que no descuenta todavía un repunte de inflación a corto plazo, ¿no? Es verdad que a largo plazo, pues, incluyen otros factores como la demografía, el e-commerce y demás, pero a corto plazo creemos que la inyección de liquidez tan fuerte impulsada por el Banco Central Europeo y la FED puede hacer que aumente la inflación, ¿no? Bueno, pues, continúa el miedo a la inflación, lo estamos viendo, el premercado que venía bastante verde, estamos viendo los tres índices americanos y, de momento, parece que se están girando un poquito las tornas. José Navarro, también experto en bolsa, en mercados, ¿cómo lo ves tú en el día de hoy, después de unos días, como decíamos, bastante rojos? Bueno, de momento, hasta que no supere ciertas resistencias, puede ser simplemente un rebote del gato muerto tras las fuertes caídas que hemos tenido. Entonces, tampoco se puede decir nada con claridad. Simplemente hay que esperar y hay que ir viendo lo que va ocurriendo. Estamos en la mayoría de los índices americanos sobre, bueno, ya estamos reventando los soportes, están actuando ahora las medias como ese soporte. El SP500, por ejemplo, tiene ahora mismo un soporte que sí lo rebasa, que sería 4040 más o menos, llegaría como mucho a 3950 y luego ya veríamos lo que haría. De momento está en la media de 50 y el NASDAQ ya ha sobrepasado, ya ha roto la media de 100 y tendría de apoyo la media de 200. Veremos a ver lo que ocurre, pero de momento un recorrido más a la baja habrá. El único tema es que, por lo menos desde mi punto de vista, no sé si esto realmente será una corrección severa o simplemente una mínima corrección. Hay mucho FOMO a día de hoy. La gente está muy convencida en que la bolsa va a seguir subiendo, en que no hay problema. A la mínima caída puede ser que aprovechen e intenten meterse en el mercado. Yo no creo que esta sea la corrección fuerte que está todo el mundo esperando, pero oye, no viene mal de vez en cuando que el mercado caiga y poder incrementar posiciones. Bueno, no sabemos si es la más grande. De momento está siendo un susto para algunos inversores. Conocíamos también el IPC, ayer lo vimos, ese 4,2, bastante más de lo esperado, que al final ha llevado el miedo a estos inversores. Andrés, como inversor y pendiente de la bolsa que estás, ¿cuáles son las claves que podemos tener en estos días o que fijarnos en el mercado para ver más o menos qué va a pasar de cara a la inversión? Sí, sí, sí. La inflación, como comentábamos, es un punto muy a tener en cuenta. El PMI de Estados Unidos, cómo se vaya moviendo. Y luego sí que hay un punto muy importante, que es lo que también está impulsando, que el mercado esté ahora a la baja, que es el fuerte posicionamiento que ha habido de los inversores en la bolsa. Es promovido por toda la inyección de liquidez que ha habido por parte de los gobiernos. Es importante ver el flujo de inversión que ha habido en la bolsa históricamente. Este año estamos en el nivel que más dinero ha entrado en el mercado, en la bolsa, en los últimos años. Eso suele ser un indicador contrario. Es decir, cuando todo el mundo compra bolsa, pues llega un punto que ya no hay nadie más para comprar y acaba cayendo. Este dato salía de 31 de marzo y puede explicar el comportamiento que ha habido en las últimas semanas. Vamos a ver qué empresas pueden presentar hoy. Hoy algunas importantes, Alibaba, Disney. José, ¿en cuál nos podemos fijar en el día de hoy? Tengo entendido que Alibaba parece que a ti te gusta bastante. A mí me gusta Alibaba. Yo sé que está ahora en el punto de mira por todo el tema de China, Biden, etcétera, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que una inversión a largo plazo tiene en parte su riesgo. Alibaba es una buena empresa y Alibaba está ahora mismo a menos 35, creo, de sus máximos históricos. Entonces, ¿está un buen precio? Está un precio interesante. ¿Es una buena empresa? Es una buena empresa. ¿Que tiene un poco de riesgo? Hombre, es que si no hubiera un riesgo, no estaría. Estaría prácticamente en máximo, como estaba Amazon, hasta la caída que estamos teniendo. A mí, personalmente, Alibaba me gusta. Y si pega un empujón más para abajo, es posible que incremente posiciones. Bueno, pues ahí te gusta el riesgo. Hay muchos que vienen y nos dicen que está pasando de Biden, de si va a seguir los pasos de Donald Trump o no. Están ahí cautelosos con Alibaba, pero bueno, no deja de ser una buena acción este gigante también, ¿no? Competidora de Amazon. Andrés, José, muchísimas gracias, como siempre, por este análisis de premercado, por toda vuestra información. Nos vemos súper pronto también. La semana que viene, si puedes, y no la siguiente. Nos vemos pronto.